...y robarme una estrella para iluminar tu amor No me llenar, serán testigos de este amor No me llenar, quiero entregarme y te vas a morir No me llenar, serán testigos de este amor No me llenar, quiero entregarme y te la maitora No se sientan más Me llenar, me llenar, serán testigos de este amor Te gummy, esperar asi Me llenar, me llenar, me llenar Me llenar, te‑a da Deus Vamos, vamos Home,ama Home б ¡Vamos! 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 ¡Gracias!